Amigos, así es como continuamos con más de su programa Nuestra Hora con Letty, desde los estudios de CR Wanamaker, bueno, pues la experta en inmigración, Constance Wanamaker. Muchas felicidades, abogada. Yo creo que el año pasado, 2022, tuvo muchísimo éxito. La gente ha hablado lindo, lindo de usted porque ha ayudado a tanta gente aquí en Tucson, Arizona. Sí, 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 en todo Arizona actualmente. Todo Arizona y bueno, pues, y la pregunta de esta vez es, abogada, yo tengo un hijo de 21 años y nunca he salido del país, entré sin documentos a este país, ¿qué esperanzas hay de que pueda arreglar sin salir a México castigada? Porque hay castigos, ¿verdad, abogada? Sí, hay castigos, hay perdones también, hay muchas diferentes opciones. La ley de inmigración está bien complicada, pero para personas que entraron sin documentos y ya tienen hijos ciudadanos mayores de 21 años, hay esperanza porque hay opciones disponibles de poder. Uno conseguir un permiso de trabajo, un número de seguro social y aún la residencia sin tener que salir del país. Siempre, siempre, siempre deben de contratar a un abogado. Hay personas que sí pueden llenar formas, pueden enviar los formularios a inmigración, pero si no entienden la ley, eso es cuando uno recibe castigos. Si uno sale del país para una entrevista en México y no califiquen y nieguen su petición, sus aplicaciones, no van a poder regresar. Entonces es muy, muy importante que hablen con un abogado. Hay opciones disponibles, hay diferentes tipos de casos de inmigración, cada caso es distinto, pero sí, para personas que entraron sin documentos y tienen hijos ciudadanos mayores de 21 años, hay opciones disponibles de poder arreglar su residencia sin salir al país. Pero es muy importante que paguen un abogado, no van con un notario, una persona que no más llena formas porque es peligroso. Si no lo hace bien y le nieguen, van a recibir un castigo. Todos llegamos aquí a Estados Unidos con ese sueño de tener nuestros papeles para todo lo que es nuestra vida aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y para personas que han vivido aquí casi todo su vida o la mitad de su vida, si tienen hijos ciudadanos mayores de 21 años, pues han vivido aquí muchos años, ¿no? Y eso es algo que va a cambiar su vida, conseguir su permiso de trabajo, arreglar su residencia. Eso cambia vidas, pero hay que tener cuidado y contratar a un abogado para ayudar con el caso. Bueno, pues ya saben, amigos, aquí está la información en pantalla para que se comuniquen con, de verdad, la experta en inmigración que ha hecho muchas familias felices en todo lo que es Arizona, Texas, y bueno, pues felicidades, felicidades, felicidades y también bienvenida a Tucson, ya es residente de Tucson, Arizona. Sí, sí, ya compramos una casa. Ay, felicidades, felicidades. Y bueno, pues muchísimas gracias también a usted, abogada, por patrocinar y estar aquí en Estrella TV y patrocinar nuestra hora con Leti. Sí, arriba Tucson, y bueno, pues así es como tenemos siempre a nuestra abogada de casita, Constance Wanamaker de CR Wanamaker Law, y en este momento, pues continuamos con más en Nuestra Hora con Leti.